Nuestra misión, garantizar a favor de los miembros de la Fuerza Pública Activos y Retirados, que así lo soliciten, el derecho fundamental a la defensa jurídica y el acceso efectivo a la Administración de Justicia, de manera gratuita, permanente e imparcial, cuando la falta o el delito haya sido cometido en ejercicio de la misión constitucional, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta, con el conflicto armado interno colombiano. Colombia, potencia de la vida.